Solo seis penaltis marcados de doce Cuatro porteros utilizados en la temporada Y sobre todo salvados en la última jornada y empatados a puntos Tanta tensión acumulada Tiene que salir por algún lado Un enano culturista ¿Dónde? 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 Solo siete victorias en el Coliseo Hasta once puntos perdidos en los últimos minutos Y sobre todo salvados en la última jornada y empatados a puntos Tanta tensión acumulada Tiene que salir por algún lado Ven a nuestra idea a jugar con nosotros A jugar con las vidas A jugar con los osos De que nos venamos ver a nuestra alegría Jugaremos de noche, jugaremos de día Oh, oh, oh Oh, oh, oh Llaman en él